Bueno, el desalojo que hoy tuvimos un tema, una reunión con Ligia. Nos ofreció un terreno pelado en el Barrio de los Pájaros. ¿Y el que tienen ahí, que fueron desalojados, en qué parte es? Barrio de la Bardén. ¿Viene a ser calle Alvear o dos? Concejal Vega y Vito Moreno. Mañana tengo el desalojo a las 8 de la mañana. Y me quieren mandar allá al Barrio de los Pájaros en un terreno pelado. Yo tengo la casa material. Tengo tres piezas, comedor, cocina, baño, todo es material. Y nos quieren mandar allá sin nada. Yo no hice, a veces la propuesta del terreno no la acepté. ¿Usted tiene hijos chicos en la escuela de la Bardén? Tengo cuatro hijos. ¿En la escuela de la Bardén? Sí, en la escuela de la Bardén me queda cerquita todo. Yo no puedo ir allá sin nada con los nenes. Yo mañana me voy a plantar de no salir de ahí. ¿A qué hora quedaron de ahí? A las 8 de la mañana van a quedar ahí. ¿A las 8 de la mañana van a quedar ahí? En el desalojo. Y le digo al intendente o a Cresto, a quien sea que esté acá escuchando esta nota. Mañana quiero una solución porque de ese terreno es mi casa, que hace 16 años que estoy ahí. Y ahí nadie me va a sacar. Mañana se va a saber quién sale y quién no. Desde ya, muchas gracias. Señora, ¿cómo está la situación legal del terreno? Legal, todo dice una cosa, otra otra cosa. San Paolo anda atrás. San Paolo pide en dolarizado porque la municipalidad le quería comprar. San Paolo pide en dólares. Entonces, ¿dónde estamos los otros? Acá no hay, yo creo que ni un terreno se compra en dólares acá en la Argentina, en Entre Ríos, ¿no? Sí, sí. Y bueno. Bueno, ¿qué va a hacer usted? ¿Se va a encadenar? ¿Se va a estar a la casa? Si me tengo que rociar con asta, me voy a rociar. Porque yo de ese lugar no me salgo. No me salgo sin ni una vivienda o un lugar lindo para mis hijos. ¿Hay mucha gente en su situación? Hay mucha gente. ¿Ocho familias? Sí, ocho familias. Matías. Matías, bueno. La situación de esto ya venía desde hace rato, el tema del desalojo, que nos iban a desalojar, que ya ustedes en una ocasión estuvieron ahí. Demolieron una casa. Demolieron una casa y ahora van a hacer lo mismo. Y a los primeros siempre les llegan con amenaza. Que si no salen por las buenas, le van a quitar a los chicos. El cornab se lo va a quitar a los chicos. ¿Cómo es eso? Si nosotros no estamos abandonando, no estamos haciendo nada. ¿Eso puede ser un impuso? Nosotros queríamos una solución, poder pagar el terreno. Supuestamente el intendente se iba a hacer cargo, no iba a dar. ¿Cuál fue la solución? Llevarnos allá. Yo no justifico nada, ni discrimino a nadie, ¿no? Que el barrio, los pájaros, que esto, que no nos interesa. Yo quiero una casa digna, como la que construí o que me reconozcan todo lo que yo invertí, porque todos tenemos casa de material. Porque en un principio no llegó el municipio, los dueños dijeron, ché, loco, no hagan nada ahí, que esto tiene dueños. ¿Y en este caso la abogada de San Paolo defiende al propietario? Al propietario, sí, al propietario. ¿Y ellos piden desalojo? Y ellos piden desalojo. Lo que yo no entiendo es cómo San Paolo, siendo ex concejal y no sé qué otro cargo, hace esto con la gente. ¿Cuánta sensibilidad? Falta. ¿Y en el caso de la señora también? También lo mismo. Vamos a ir a nosotros, va un fiscal que se llama Luis Buso, ese que nos va y nos dice que tenemos que salir de ahí. Ayer, supuestamente, este hombre fue y nos dijo que si nosotros teníamos un lugar seguro donde ir, y él es el que nos amenaza que si nosotros nos desalojamos, el CONAS nos va a sacar a nuestros hijos. Que no tiene nada que ver. Exactamente. ¿Ustedes están abandonando su hijo? No, yo tengo siete hijos, mis hijos van toda la escuela, y además hay una suma, vamos a decir que lo que nos quieren nos piden, una barbaridad, un millón de pesos nos piden. Una cosa es actuar con la ley en la mano y otra cosa es actuar, asustar con prepotencias, creo que no tiene nada que ver con los hijos. ¿Y el señor también está en la misma situación? ¿Cómo es su nombre? Palacio Juan José. Palacio Juan José. Pero si yo hace 20 años, más de 20 años que estoy ahí, pues yo no entiendo cómo es el asunto, no, no, es así, no, no, no sé. Son muchas familias en esas condiciones, ¿no? Exactamente. Bueno, va a tener que juntarse y hacer fuerzas de todo. Sí, sí. Ojalá que haya una solución y se evite el desalojo mañana. Inclusive, tenemos chicos adolescentes, inclusive un caso del chico de ella, que dice que donde lo vayan, él se va a matar. Adelante, quien sea, se va a matar. Su hijo... Y ese es un problema que le están haciendo así con... O sea, su hijo advirtió, entonces. Sí, mi entenado dijo, sí, que si él llega a sacar de ahí, va a caer en cuchillo, se va a matar. Eso ya lo dijo antemano ya. Tendrá que afrontar las consecuencias, entonces, el abogado, en este caso, ya empagólo o las autoridades... Son criaturas, ellos son criaturas. Una nena de cuatro años, ese día que fue a amenazar el... el gris buzo ese, lloraba. Y otra cosa más, que si nosotros nos alojamos ahí, dice que nos van a meter presas. Lo dijo el gris buzo. Sí. Gracias. Gracias.